Nace la alianza de medios independientes AMI, una propuesta que busca aportar en la disputa por la democratización de la información para la sociedad, una apuesta de varios medios independientes para brindar análisis y una mirada crítica de la realidad. Nos juntamos con las voces y con los rostros de quienes quieren soñar y quieren construir un país diferente en el siglo XXI. Usted y nosotros podemos dibujar, podemos acariciar las posibilidades de no tolerar más la exclusión y la equinominia y merecernos un país más decente y más plural. Contagio Radio también somos AMI, alianza de medios independientes, porque con nuestras voces somos las voces territoriales, urbanas y rurales. La voz de los colores de nuestra multiplicidad de pieles e identidades, de mujeres y hombres, niños y jóvenes, de bosques, agua y páramos. La voz de las guerras y los sueños de paz en justicia socioambiental. Contagio Radio somos AMI, amigos de sus voces, su información, su interpretación y análisis. AMI somos ustedes y ustedes nosotros. Colombia necesita más voces para entender su realidad. Por eso, Canal 2, Desde Abajo, Contagio Radio y Cabilando, unen fuerzas para crear la Alianza Alternativa de Medios Independientes AMI, que busca aportar a la transformación social, cabilando realidades que se nos han vuelto paisaje. Víctimas del desarrollo, venta del patrimonio público, represión de la movilización social, esto y otros temas serán tratados por la Alianza, que circulará muy pronto en medios digitales. ¿Qué es la Alianza? Nos juntamos por la necesidad de seguir aportando en la ruptura del cerco mediático en el país, con la esperanza de que las comunidades puedan expresar sus cotidianidades, sentimientos, anhelos y sueños de otra realidad. Como proyecto Desde Abajo, nos unimos a esta apuesta con la certeza de que es urgente e imprescindible unir esfuerzos para brindarle a la sociedad una información crítica y veraz de lo que acontece en Colombia y el mundo. Una propuesta abierta para todas las personas, organizaciones sociales y comunitarias. AMI, Alianza de Medios Independientes. Espera pronto nuestro programa semanal.